Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento Eso es un chiste, te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te aguanto Los amigos con la pena